Los zapatos deportivos pueden acumular mal olor debido al sudor. Hoy aprenderemos cómo quitar el mal olor de los zapatos deportivos. ¡Galamardo, apestamos! Para esto necesitaremos dos cucharadas de bicarbonato de sodio, bicarbonato casero, sello azul. Primero, colocamos el bicarbonato de sodio dentro de los zapatos. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Bicarbonato de sodio, bicarbonato casero, sello azul absorbe las partículas orgánicas que generan el mal olor. Dejando tus zapatos completamente desodorizados. Agitamos para que el bicarbonato se distribuya en todo el zapato. Dejamos actuar toda la noche. Mañana sin falta. Y lavamos normalmente. ¡Silencio! ¡Producción! ¡Producción! Y así es como quitamos el mal olor de los zapatos deportivos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!